A ver, cabezón, cálmese pues. Ay, pero ¿usted por qué es tan bravo? Fabio. ¿Qué? Usted no se puede poner a pelear con Pablo. Ah, no. Él es el cuñado. Pues uno también puede tener diferencias y también se puede poner a discutir con la familia Patricia. Sobre todo cuando tiene argumentos tan de peso como los que yo tengo en este momento. Así que no me vengas a venir a joder ahora. No me jodas. Eh, pero no sea tan grosero. Pero pues cuénteme a ver cuáles son los argumentos de peso porque yo no sé. Eh, a ver, María Patricia, ¿en serio? ¿Qué? Jodas. ¿Qué? Tienes que aprender que esa cabeza no te sirve solamente para hacerte un bonito peinado. ¿Va a dejar de ser grosero? No, ningún grosero. ¿Es que no ves las noticias o qué? Coge un periódico de vez en cuando. ¿Qué está hablando? ¿Del asesinato del doctor Galán? Pues claro que estoy hablando del asesinato del doctor Galán. Ahora, Pablo, ¿con cuál te salió? A ver. ¿A qué no me contás con qué te salió, Pablo? ¿Qué te dijo? Que lo mataron a un par de enemigos de él y vos le creíste. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué belleza! Tanto que ha jodido Pablo Emilio en estos últimos tiempos. Joda y que joda que para buscar una salida para la extradición, que buscar una negociación que nos favorezca a todos y tenga. ¡Viene la caca y se me deja de manera tan tendreja! ¡No! ¡Ay, derecho! Lo siento mucho, Fabio, pero yo eso no lo puedo creer. ¿Qué es lo que no puedes creer? ¿Qué es lo que no puedes creer? Mírame. ¿No te das cuenta que todo el país está acusando a Pablo Emilio Escobar Gaviria y a su socio, el mariachi, y en resumidas cuentas a todo el cartel de Medellín que, por si no lo sabes, somos todos nosotros de haber matado al doctor Galán? Pati, vos sos boba. Sí. ¿Tampoco tanto, no? ¡Papate, Fabio! En este país le echan la culpa a Pablo de todo lo que pase. ¿Cómo te parece que esta vez no es así? Esta vez no es así. La bomba es culpa de él. Que si matan a alguien es culpa de él. Que si atropellan un perro es culpa de él. Todo es culpa de él. ¿Cómo te parece que esta vez no es así? ¿Cómo te parece que esta vez estamos peleando por eso? Ahora Pablo Emilio puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Si se la quiere cagar, que se la cague. ¿Pero por qué carajo se tiene que cagar también la mía? La de todos nosotros. No, 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 no. ¿Sabes que lo peor de todo esto, Patricia? ¿Sabes que lo peor de todo? Que esta vez ya no van a haber amigos presidentes de Pablo. Ni políticos amigos de Pablo. Ni ningún amigo de Pablo que lo vaya a venir a ayudar, ¿oíste? Porque se echó el país encima. Y póngame cuidado esto que lo va a decir para que se acuerde de su hermanito toda la vida. Este, este es el principio del fin de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Párele bolas. ¿A usted qué es lo que le pasa? ¿Por qué está tan callada? Enferma. ¿Ah? Enferma. Pues sí, ¿qué enferma? ¿Enferma de qué que tiene? Te lo aterrá que estoy, Pablo. Fabio me contó todo. Diga algo. ¿Qué va a decir? ¿Dónde está Fabio? ¿Dónde está Fabio? Me hace el favor y no la va a coger con él. Tiene toda la razón en estar bravo con usted. ¿A usted cómo se le ocurra por Dios santísimo ir a matar al doctor Galán? Explíqueme eso. Delante de mis hijos yo no soy ningún asesino. como se lo dije a mi mamá yo no quiero que mis hijos tengan ningún tipo de acceso a los medios de comunicación amarillistas mentirosos morbosos y manipuladores de la verdad. yo no los quiero a ellos cerca ni a revistas ni a periódicos ni a noticieros. Usted no se me va a tirar la inocencia de mis hijos y eso es una orden doña señora. de lobos yo no solo texta no sab clo noxisco y y a hu ha